Amor vampiro Ese amor vampiro está volviéndome loco Ella no se apiega de mi corazón Llega despacito a la medianoche Me muerde mi cuello con tanta pasión Ay, enamorado me quedo pensando Si ella es real o si solo estoy soñando Y así de esa forma mi amor siempre crece Y solo sale de mi, sale de mi Después de que el día comienza Amor vampiro que deja en mi cuerpo Un dulce veneno me deja durmiendo Y cuando despierto la sigo queriendo Amor vampiro que deja en mi cuerpo Un dulce veneno me deja durmiendo Y cuando despierto la sigo queriendo Ay, que amor Chúpame ¡Vámonos! 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 El vampiro está volviéndome loco Ella no se apiada de mi corazón Llega despacito a la medianoche Me muerde mi cuello con tanta pasión Ay enamorado me quedo pensando Si ella es real o si solo estoy soñando Y así de esa forma mi amor siempre crece Y solo sale de mi, sale de mi Después de que el día comienza Amor al vampiro que deja en mi cuerpo Un dulce veneno me deja durmiendo Y cuando despierto la sigo queriendo Amor al vampiro que deja en mi cuerpo Un dulce veneno me deja durmiendo Y cuando despierto la sigo queriendo Amor al vampiro que deja en mi cuerpo Amor al vampiro que deja en mi cuerpo Amor al vampiro que deja en mi cuerpo